La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en Puritanos Reformados, nuestro canal en YouTube, y estamos dando lectura, traduciendo el libro Pasión por la Pureza, Conociendo a los Puritanos, del Dr. Joel Bick. Este libro originalmente está en inglés, y realmente estos hombres piadosos, conocidos como los puritanos, en este caso estamos dando inicio. Ayer estuve leyendo acerca de la introducción, puritanos y presbiterianos escoceses. Y ahora, a partir de aquí en adelante, voy a ir subiendo una por una las biografías que voy a ir traduciendo. Si el Señor nos permite, hablaremos con el Dr. Bick para poder presentar estas traducciones que voy haciendo con nuestra editora Tinta Puritana. Según lo que él nos conteste, veremos cómo podemos hacer posible que estas traducciones lleguen a todos en mano y con una buena calidad. Pero por ahora voy a estar traduciendo y leyendo para nuestros amigos aquí en YouTube, también en Facebook. Y quiero recordarles que en Facebook subí hace unas horas el libro de Hu Binning, quien vamos a estar hablando de su biografía. Todas las obras, lamentablemente, están solamente en inglés de momento, pero todos aquellos que leen inglés bien pueden aprovecharse de esa obra, que está gratuita por Amazon.com. Si ustedes están añadidos a mi Facebook personal, Sebastián Santamaría, ahí pueden ir y descargarse gratuitamente para Kindle este buen libro. Aprovechenlo. Así que voy a empezar a dar lectura a esta biografía. Hu Binning nació en 1627 en Escocia. Era heredero de un hombre rico, propietario de muchas tierras, lo que le dio una excelente educación. Alexander Glossard, quien fue un clérigo y un editor en Escocia, escribió, él fácilmente supo superar a todos sus colegas que tenían el doble o el triple de su edad y cuando estaba aún en tercero o cuarto año, su piedad y su serenidad eran reconocidas por todos con una especie de temor, escribía él. Binning ingresó en la Universidad de Glasgow con 13 años de edad, obteniendo un grado en maestría en Artes en 1646. Tremendo, a los 13 años. Arte no era solamente esto que vemos en la actualidad, ¿no? Era conocimientos profundos en filosofía, etc. Cuando tenía 19 años, fue nombrado profesor de filosofía porque el otro candidato a la oposición no quería enfrentar a tan tenaz antagonista como era Binning. Mientras enseñaba, estudiaba teología con la intención de ingresar al Ministerio de la Iglesia de Escocia. A pesar de todos los aspectos y de que estaba cursando dos carreras al mismo tiempo, en tiempo completo, integral, simultáneamente, las conferencias de Binning eran tan profundas como prácticas. Para Binning, la filosofía era sierva de la teología. Tan profundo los teólogos puritanos, ¿verdad? A los 13 años superaba a todos sus compañeros y a los 19 ya era profesor, es tremendo. Fue ordenado en 1650. Binning sirvió como ministro en Govan, Escocia, por tres años. Rápidamente vino a ser reconocido como un predicador poderoso y temeroso de Dios, un eminente y como un erudito tenaz. Sus sermones que normalmente atraían a grandes multitudes ardorosos, pastorales y experimentales. Recordemos que estamos hablando de un joven de 19 a 20 años. Él se dirigía a la conciencia de cada pecador y lo persuadía para venir inmediatamente a los pies de Cristo. Su estilo era diferente a los de sus contemporáneos. Pero Binning no aprobaba el método común de tomar la palabra y desmenuzarla y dividirla en múltiples partes. James Durham dice no había nada más que decir después de un sermón de Binning. Tremendas predicaciones completas, expositivas. Más tarde, después de ordenado, Binning se casó con Mary Simpson, hija de James Simpson, ministro parroquial de Aisbury. El matrimonio solo tuvo un hijo que se llamó John. Binning fue presidente en los debates de 1651 entre los resolucionistas y los protestores, posicionándose al lado de estos últimos, ¿verdad? Estos precisionistas fue el... Esta gente tenía la idea de que todos los casos debían ser resueltos en concordancia, o sea, por consenso. Los protestores que no... no se amoldaban a esto, ¿verdad? Sin embargo, Binning cultivó un espíritu profundo de piedad y, por ejemplo, podemos encontrar en su tratado del amor cristiano que ilustra este enfoque de Binning y sirvió como un conmovedor e irresistible apelo para que los cristianos vinieran y revieran sus diferencias y se unieran en el amor de Dios y en la comunión recíproca. Más tarde, ese mismo año, Binning tomó parte de los debates ocurridos en Glassburn entre los independientes y los presbiterianos. En la presencia de Oliver Cromwell, sus conocimientos teológicos y su elocuente fervor pusieron abajo toda la oposición. Cromwell estaba profundamente impresionado al ver cuán completamente Binning avergonzaba al partido de los independientes, particularmente cuando puso que Binning, cuando supo Cromwell tenía apenas 24 años de edad. Con un juego de palabras, Cromwell Binning y Binding, que significa amarrado, Cromwell dice, se ató bien, de hecho, poniendo su mano sobre la espada, la espada que liberará a los presbiterianos de nuevo. Binning murió de tuberculosis en Gobam en 1653, cuando apenas tenía 26 años y fue sepultado en el cementerio de su iglesia. Sus escritos fueron prolíferos para un joven de su edad. Ninguno de ellos fue impreso durante su vida, pero muchos fueron publicados después de su muerte. Así que, esta es la biografía de Huth Binning, este teólogo profundo y con un gran don pastoral y lo que podemos encontrar nosotros ahora la editora Solideo Gloria The Word of the Revenant Huth Binning que está en inglés, es el libro que yo publiqué en mi página de Facebook, ahí lo pueden tener, son 659 páginas donde podemos encontrar las obras reunidas de Binning que fueron impresas en cinco ediciones en series de uno a tres volúmenes y también fueron traducidas al holandés por Jakubus Coleman de Sluis. Las obras se nascan en por lo menos cuatro ediciones y a continuación dice este gran volumen impreso en letras pequeñas es una impresión fotográfica de la edición de 1851 de Lazy Man incluye 133 sermones divididos como sigue The Common Principle of the Christian Religion es una serie de 25 sermones sobre Dios y su gloria los atributos de Dios la Trinidad los decretos y la predestinación la creación la providencia y el pacto de obras el pecado y el camino de salvación todo esto está incluido ahí principios comunes de la religión cristiana esa es la traducción en una segunda parte podemos encontrar The Sinners Sanctuary el santuario de los pecadores una serie de 40 sermones sobre romanos 8 del 1 al 15 particularmente poderosos y reconfortante para los creyentes en una tercera parte de esa misma obra que la pueden encontrar ahí como les dije Fellowship with God compañerismo con Dios una serie de 28 sermones sobre el obviamente compañerismo con Dios basados en primera de Juan capítulo 1 y se extiende hasta el capítulo 2 verso 3 y por último en esa misma obra en ese mismo libro podemos encontrar 40 sermones adicionales que incluyen además dos tratados pequeños un de conciencia y un tratado del amor cristiano ese es el primer libro y es el que yo subí ahí en facebook y otro libro que fue editado por Vanneaustrud en el 2004 un libro pequeño que es parte del tratado que hablamos recién el tratado acerca del amor cristiano vino y muestra que el amor es la insignia del cristianismo y debe motivar a todos los cristianos moviéndolos a demostrar su presencia en sus vidas él escribe cómo el amor se realiza en actos prácticos de justicia y de misericordia y muestra que la humildad y la serenidad es su raíz y su fruto también hay incluidos en este libro tres de sus 40 sermones sobre romanos 8 del 1 al 15 titulados The Sinner of Sanctuary el santuario de los pecadores escrito en 1670 así que esta es la biografía y los libros en existencia republicados actualmente en el 2004 y dijimos en en 1992 que fue una de las primeras republicaciones de todas las obras completas de este gran predicador escocés espero que les haya sido de mucha bendición conocer a esto la intención de conocer estos grandes predicadores es que podamos ver a Cristo a través de ellos y sus obras están enfocadas en la cruz de Cristo en glorificar al Señor nuestro Dios gracias del Señor sea con todos ustedes espero seguir traduciendo apresuradamente la próxima biografía es bien interesante y es de un puritano presbiteriano mucho más conocido quien es Thomas Boston que nació en 1676 y se extiende su vida hasta 1732 así que vamos a la próxima biografía es esa así que los espero compartan el video dejen su like muchísimas gracias por estar con nosotros el Señor les bendiga sin